Bueno, en esta oportunidad es para anunciarle a todos los afiliados y a la gente en general de San Carlos que vamos a estar trabajando con dos oftalmólogos, que son los profesionales Torral y el doctor García Castellano. Ellos se van a venir a instalar acá a San Carlos, en nuestro consultorio que tenemos acá arriba. Van a traer toda la aparatología, que ahora en un momento te voy a mostrar, y van a empezar a atender a partir del lunes 26. ¿Ellos van a atender una vez por semana? Ellos en principio van a empezar una vez por semana, y bueno, invitamos a todos los afiliados, por supuesto, que empiecen a llamar, nosotros acá Janina le va a dar los turnos, y a la gente porque trabajan para todas las obras sociales y particulares. Bien, no solamente para los empleados de comercio, sino que todo el mundo puede consultar. Claro, exactamente, es para todo San Carlos el servicio. Muy bien. Y bueno, por supuesto que los afiliados al sindicato tienen un beneficio especial. Claro. Se está dando mucha utilidad a estos consultorios, Sandra. Y sí, la idea, nosotros con la comisión directiva siempre hablamos en invertir para nuestra gente, y dar servicios, entonces, bueno, es que haya movimiento y que se aprovechen los espacios que hay para todos los servicios que uno necesita. Bien. Ya tenemos, o tienen, mejor dicho, o tenemos, así de veces, tenemos todos, oftalmólogos, odontólogos. Odontólogos. Tenemos oftalmólogos, odontólogos, una psicóloga. Bien. Así que, bueno, de a poco vamos incorporando más servicios. Muy bien. Todos los profesionales se ven muy complacidos con las disponibilidades que cuenta el edificio. Sí, trabajan cómodos, trabajan en un ambiente lindo, tienen todas las comodidades para darle a los pacientes, y para nosotros es un orgullo, como comisión directiva, y es un orgullo de los afiliados tener este edificio donde se pueden brindar distintos servicios. El salón también se utiliza constantemente. El salón está continuamente ocupado por los afiliados, después nosotros, Jorge Barbaglia que da karate, Florencia Croato que zumba, y estar continuamente en actividad. Después interactuamos con otras instituciones porque siempre, cada vez que las escuelas necesitan hacer, dar una charla o algún retiro espiritual del colegio, nosotros le brindamos el espacio. Bien. Gremio de puertas abiertas. Es un gremio de puertas abiertas a la comunidad. Muy bien. Gracias.